Muy buenas a todos, les habla Rafa de Monotemáticos FM en un nuevo vídeo para nuestro canal de YouTube Y es que hoy os traemos un juego bastante curioso de esos que nos vino en el Handel Bundle Y no es ni más ni menos que el juego Runner Bueno, estaréis viendo aquí un juego con una estética tan rara Que bueno, que parece sacado de una de las consolas, bueno, pues de las primeras que se pudieron hacer de forma doméstica Para el público más masivo, ¿no? Como pudieron ser NES, SNES, aunque bueno Esos elementos 3D que estáis viendo por alrededor y tal hubieran sido complicados, ¿no? En su momento Pero sí, es un juego bastante sencillo gráficamente Y que bueno, en un principio hasta nos pareció Bueno, ¿esto qué? ¿Qué nos están vendiendo en este pack con juegazos como, bueno El reciente Night Sky que hemos analizado o incluso Super Meat Boy o Shank? Pues bueno, Runner nos ha sorprendido como tantos otros dentro de este pack Que personalmente diría que es el mejor de todos los que Handel Bundle.com ha podido sacar hasta el momento Y es que por el precio que quisiéramos podemos tener entre otros este juegazo ¿De qué va este juego? Pues lo que estáis viendo que es un... pues por decirlo así es un juego musical ¿Sí? Aunque parezca que esto, bueno, parezca un Mario en cierta forma Tenemos que saltar algunos... algún tipo de... de... bueno... de elementos que nos estaban obstruyendo el camino y tal Bueno, en fin... es un juego musical Tenemos que seguir claramente el ritmo que se nos está marcando continuamente dentro de todo el escenario Imprescindible ir escuchando la música que se nos da Porque si no sería prácticamente imposible pasarnos lo que a priori parecen sencillos Pero al final son desquiciantes escenarios en los que iremos muriendo una a una de las veces Hasta que, vamos, que no lo pasaremos hasta que no nos lo sepamos de memoria casi Es increíble Como con una mecánica tan simple se pueden crear, bueno, cosas tan absolutamente divertidas Encima con una capacidad para tenernos delante de nuestros PCs increíblemente larga Es que puedo... bueno, haciendo este vídeo, este vídeo duraba casi una hora Porque me llevé... bueno, estos primeros niveles fueron bastante sencillos Aunque ahí me he muerto Pero, vamos, hubo un nivel que me llevé, pues, al principio como unos 30 minutos, ¿eh? Y lo he tenido que recortar porque dije, bueno, van a ver aquí ensayo o error El juego, la verdad, es que se hace bastante desquiciante en algún momento Pero un desquicio que la verdad es que se agradece porque totalmente... vamos, increíble Increíble este juego, como todos los demás Parece que me estoy repitiendo mucho Y mira, quiero decir una cosa No soy especialmente amante del juego indie Aunque, bueno, por los vídeos y por cómo hablo Pues supongo que muchos dirán Bueno, sí, tú no eres amante del juego indie Tu juego favorito es Bastion Pero bueno, Bastion de todas maneras Podríamos ponerlo en un término intermedio Entre indie y comercial Ya que lo financia Warner, así que... Está ahí rarete Pero bueno Indie o no sea de este género tan prolífico que se está haciendo Tengo que decirlo Es un juego simplemente increíble, muy bueno Que si hubiera salido para una plataforma como PSP o Nintendo DS Seguramente aquí estaríamos hablando de que es una obra maestra dentro del género Y dentro de PSP o de Nintendo DS En fin, estaremos alabándolo Lo que pasa es que ha salido en una plataforma En la plataforma PC Una plataforma que está muy saturada Por grandísimos juegos Y que es lógico que se pierda también Aparte la promoción que ha tenido ha sido casi nula Vamos, no lo conocíamos hasta que vimos el Handel Bundle Es imperdonable como un juego de este estilo se nos ha podido pasar Y la verdad es que recomendamos a todo el mundo Que tenga... Bueno, que tenga un PC lo más mediocre posible Porque encima esto tira en cualquier cosa Incluso en mi ordenador, amigo mío Que no tengo una... Especialmente una máquina... Especialmente potente Lo tira perfectamente Al igual que todos los que venían en ese pack Que por cierto Vuelvo a decir El pack 4 de Handel Bundle Una auténtica maravilla Os la avisamos en el programa en su momento Os la avisamos también por YouTube Que lo comprarais Si no lo comprasteis Mal, muy mal hecho Porque realmente tiene una gran selección Pues nada Se está acabando el vídeo Nada, recomendaros este runner Que nos ha sorprendido gratamente Y que nos gustaría traer algún día Al programa de Posca Igual que vamos a traer mañana mismito Night Sky Pero bueno De tal manera tampoco llega Al nivel de Night Sky Es verdad Pero bueno Es un juego entretenido Pues nada Suscribíos Likes si os gusta Y nos vemos en el próximo podcast Y en el próximo vídeo En nuestro canal de YouTube ¡Adiós!